En serie de penaltis independiente del Valle se impuso a Pumas de la UNAM, luego que el tiempo regular terminó con triunfo local de 2 a 1, pero global de 3 a 3, para así avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores de América, en partido disputado en el Estadio Olímpico Universitario. Los goles del cuadro mexicano fueron obra del argentino Ismael Sosa a los 14 y 16 minutos, mientras Junior Zornosa obligó a la definición desde los 11 pasos al marcar el de la igualada para los ecuatorianos al 66. Gabriel Cortés, Emiliano Telechea, Julio Angulo, Luis Caicedo y Arturo Mina convirtieron desde los 11 pasos para la causa ecuatoriana. En tanto, Ismael Sosa pasó de héroe a villano al fallar el suyo por el cuadro mexicano. Eduardo Herrera, Daniel Ludueña e Ibert Ruiz convirtieron para los universitarios. El arbitraje estuvo a cargo del peruano Víctor Carrillo, quien tuvo una labor adecuada al amonestar a Arturo Mina, Luis Caicedo y Emiliano Telechea por los ecuatorianos. En tanto, Javier Cortés, Marcelo Alatorre y el ecuatoriano Fidel Martínez vieron la amarilla por el local. Luis Ayala salió expulsado al 57 por Independiente. Notimex.